no no tiene tiene que salirse ahí y volver a entrar al frente usted yo no soy de aquí igual yo no yo no soy de acá vea esto porque habrán dejado esto acá como de aquella área ya usted ve las montañas allá arriba todas aquellas montañas de por allá vengo yo con manejar en estas calles créanme que sólo son curvas y curvas y tiene sus cervecitas ahí y ellos hay a la orilla de la playa entonces llegamos a nuestro lugar acá de destino es el jacuzzi o llegamos ok no sé si voy a encontrar el parqueo pero se ve que está que está este lugar a su máxima capacidad vea acá este este es aquí está el parqueo estacionar a la gente por todo este lugar acá y este estacionamiento general no somos responsables por daños ocasionados a su vehículo eso es verdad y la la eso sigamos acá el tráfico y busquemos parqueo o estacionamiento por acá guau pero con esta lluvia así yo no traje sombrilla no voy a poder grabar no voy a poder salir afuera de verdad que no vea que belleza eso al fondo allá como se miran esas montañas y las casas allá arriba se jodió el asunto acá porque no no voy a poder grabar estaba checando el 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 weather ahora mismo y dice que va a parar de llover alrededor de las cinco y media de la tarde ahora son las 3 51 ya muy noche y de acá a donde voy ahora mismo a hospedarme estoy como aproximadamente una hora si no es que más y un dato muy importante saben hay bonito así se llama el pueblo nuestro ahora mismo hay bonito es el pueblo más alto en puerto rico ahora mismo con dos mil cuatrocientos un pies sobre el nivel del mar interesante verdad pero voy a ver si puedo doblar para la derecha allá y hacerle unas unas tomas allí al reloj ese de flores el reloj está justo ahí justo ahí si lo puede apreciar ese es el reloj ese es el atractivo de este lugar pero vámoslo porque de verdad esto está esta lluvia está brutal y como le digo no va a parar de llover no va a parar de llover no va a parar de llover y vea cuánta gente hay acá pero voy a ver si por lo menos vine a conocer subió el reloj ahora mismo pude conseguir unas tomas allí pero vea qué lindo vea esto aquí es todo un reto manejar en estas calles créanme que sólo son curvas y curvas y curvas y y acá aquí si no tiene usted tiempo de andar en el teléfono aquí tiene que ir cien por ciento concentrado en lo que usted va haciendo si no olvídese y no puede correr mucho tampoco porque imagínese usted puede ir a como se llama puede perder el control del carro fácilmente wow super nice wow y vea eso al fondo esas montañas allá al fondo el sol quiere salir de aquel lado pero de este lado está oscuro y ahí que la lluvia no iba a parar que está como después de las cinco o cinco y media o así entonces ya eso es muy muy noche la verdad mire si no ha visto el vídeo wow si no ha visto el vídeo que subí de el viaje al cerro punta en hayuya véalo en las calles exactamente lo mismo para llegar ahí y ahí subí hasta arriba donde están las antenas esas y ya era tarde cuando llegué y yo solito ahí créame cuando ya salí de ahí eran como las cinco y media 545 ya ya estaba oscuro y me tocó a mí solo bajar de ahí por todas esas calles y yo bajé con mucho cuidado la verdad gracias a dios tengo mucho tiempo manejando tengo mucha experiencia pero en estos lugares así usted puede tener experiencia pero como uno no conoce tampoco las carreteras y las carreteras pues están buenas honestamente aquí en puerto rico las carreteras la mayoría yo diría que un 95 por ciento de la carretera que en puerto rico están en muy buenas condiciones ahí para llegar a ese cerro de punta hay una parte que de la carretera no sirve o sea estar bien deteriorada pero ya o sea no 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 son calles este como de tierra no son todas calles así para metada pero vea ese vídeo vea ese vídeo la verdad fue emocionante subir hasta allá arriba bien emocionante no le voy a decir más nada véalo que este puente cuando venía mire estaba una línea de carro allá atrás esperando porque aquí solo aquí solo pasa un vehículo es angostito y la quebrada allá abajo y supra y mejor voy a hacer un quick stop acá para tomar para enseñarle cómo está de bonito esto y vea para allá venía si usted ve como de aquella área ya usted ve las montañas allá arriba todas aquellas montañas de por allá vengo yo y allá está lloviendo fuerte mire todavía se ve que está bien oscuro deleítese con esto acá deleítese con esto acá como yo digo aquí en puerto rico aquí estamos rodeados de de agua de playa vea eso vea esto porque habrán dejado esto acá es una candelita con las flores y la y el pineapple ese la la piña no sé por qué habrán dejado eso aquí verás será que murió alguien acá esta calle para abajo no tiene que salirse ahí y volver a entrar al frente ahí está una una piña con una candela encendida qué significa eso de la que murió alguien allí usted yo no soy de aquí igual yo no yo no soy de acá la gente acá tiene sus cervecitas ahí y ellos allá a la orilla de la playa oiga me con razón esta gente están felices acá y mira ya los otros panitas ya también lo mismo echándose sus medallas y pasándose la bien ahí en familia dígame usted oiga el área donde voy a estar me quedando ahora mismo oiga el coqui prácticamente aquí en la montaña lindo lindo la verdad a mí me encanta esto vea cómo se ve eso hay para arriba una montaña completa y vea la luna qué hermosa está estoy muy contento de haber elegido este lugar porque ya presiento que voy a pasarme la bien acá bien rico alejado de todo acá escondido en estas montañas si ve la diferencia de acá y donde estaba antes en el vídeo que los vídeos que grabé en ponce si no ha visto vaya a ver esos vídeos y allá estaba pues prácticamente en el centro ahí de la del del pueblo de ponce a dos a dos bloques ahí de la plaza ahí estaba hospedado cambio acá no hay ciudad cerca no hay pueblo cerca aquí no y eso es lo que yo quería en esta ocasión a eso llegamos a nuestro lugar acá de destino vamos a entrar acá y me dijo que la entrada y el carro tengo que dejar ahí abajo un corredor citó que tiene en la casa bien nice sobre esto que ve así con todos son este ahí hay gente son el mío el mío está justo ahí esa puerta que está ahí ese es el lugar donde yo me voy a estar quedando y el carro voy a dejar acá aquí adentro ahí hay alguien más vamos para adentro acá qué le parece llegamos oiga se me hace que voy a dormir de lo más rico acá porque si usted escucha sólo la el sonido de los del coquí y de los pajaritos y de todo eso y fíjese que acá vea la vea las palmeras con los cocos es ahí ok ok vamos a ver acá This is kind of weird There is the jacuzzi El jacuzzi está dentro del apartamento Vea, ese es el jacuzzi Oh, una es el baño seguramente Wow, vea eso Ahí me está esperando Hola ¿Estás esperando por mí? All right Déjame petar la luz Wow, ¿qué le parece? Con esa vista para allá Wow Imagínense, incluyendo el jacuzzi Vean lo que este es el baño Yep, este es el baño ¿Dónde está la luz? Oh, ok, eso Wow, mire qué bonito Déjame ver Oh, perfecto, mire Me imagino hay agua caliente también acá Como en todos los AirBnB que me he quedado Entonces, dos habitaciones El jacuzzi, la cocina Por 40 dólares la noche En serio Jamás usted va a encontrar un hotel Ni cinco estrellas Que tenga todo esto por 40 dólares Ahí está la televisión Ahí está la televisión Y vea qué bonito Decorado eso ahí Esa pared ahí Entonces, yo elijo En cuál habitación quiero quedarme Si en esta O en aquella otra Y siendo honesto Pero vea la cama Qué elegante, ¿verdad? Bien, bien arregladito Todo bien bonito Con sus mesitas ahí Allá está otra mesita Ok, eso Siendo honesto Voy a apagar esto Voy a No fumar Aquí no me puedo Voy a quedarme en aquel otro cuarto Porque cuando me despierte en la mañana Voy a dejar las parcianas abiertas Las cortinas Y voy a despertarme Viendo esa montaña allá en el fondo No sé eso Si saldrá de aquel lado O de este lado Estoy perdido lo mismo So, me voy a quedar en aquel allá ¿Qué hay acá? Aquí hay otra puerta Oh, Dios Otro baño Oh, el baño del Bueno, está el switch Para encender la luz de este Oh, está aquí afuera Ok, vea Wow Pega lo mismo Pega eso Nice Wow Wow Good morning Good morning Good morning